Música Estamos volando en Río de Janeiro Excelente sitio para volar Lo que más me encanta del parapente es que he podido viajar y conocer el mundo a través de este deporte Y en especial las montañas Yo soy una amante de los viajes y de la aventura Y soy historiadora, pues me encanta conocer como todas las culturas Y a través de este deporte logré descubrir todos los países Pero pues de manera rural, pues en las montañas, con la gente del campo Entonces eso me apasionó del parapente Y aparte que me gusta ver todo desde arriba Todo se ve chiquitico Y así uno debe ver la vida Como los problemas, todo, verlos pequeñitos Música En este momento practico parapente de precisión de manera competitiva El parapente de precisión consiste en despegar perfectamente Y aterrizar en una diana o un tiro al blanco El primer pie que toque la tierra Se toma la medida de esta distancia con el punto cero La idea es hacer el menor punta y aterrizarlo más cerca al punto cero El parapente de precisión en Colombia empezó realmente hace mucho Pero hasta hace un par de años decidimos un grupo de pilotos hacerlo de manera profesional Porque queremos ser campeones del mundo Tenemos un circuito nacional que son cuatro competencias alrededor de las montañas de Colombia Y esto nos da puntajes para el ranking mundial Que es certificado por la FAI Que es la Federación Aeronáctica Internacional Que rige todos los deportes aéreos como aeromodelos, globos aerostáticos y parapente Todas las competencias que hicimos me dieron un excelente puntaje para clasificar al mundial Y ser parte de la selección Colombia Estuvimos en Serbia Este mundial agrupó a los mejores pilotos de parapente de todo el mundo Nos dio un excelente resultado que fue medalla de bronce para la selección colombiana Personalmente a mí, en mi categoría que es la femenina Quedé como sexta mejor piloto del mundo Yo creo que cualquier deporte, si tú te lo tomas en serio Y lo haces de manera profesional y quieres ser el mejor Cualquier deporte te puede brindar esa satisfacción E incluso ser un estilo de vida y poder vivir de eso Pues yo lo hago Y lo hago Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.